¿Qué tal? Bienvenidos a entrevistaparatiempo.com.mx En esta ocasión vamos a hablar con el comandante Rigoberto Pérez del heroico cuerpo de bomberos de aquí en la ciudad de Chihuahua Rigoberto, bienvenido, ¿cómo está? Excelente, muchas gracias por la invitación Comandante, pues usted es el encargado del área operativa queremos que nos cuente un poco de este suceso reciente que tuvo la ciudad de Chihuahua del aseguramiento de un ejemplar de oso pues ustedes fueron los que finalmente hacen este aseguramiento en un operativo grande, importante ¿Cómo les fue? Cuéntenos cómo se trabajan estos operativos que ahora fue un oso, pero otros días son otros animales Es correcto, así como dices Esa situación se da el domingo desde la noche el domingo pasado ya por la noche hubo un avistamiento por parte de vecinos de granjas universitarias donde con evidencia en mano nos hacen saber que efectivamente se trataba de un oso que ellos observaban por ser ya noche y no tener ya las condiciones adecuadas se les dan las indicaciones de que cualquier situación en día ya con claridad al 9-11 hagan su reporte inmediato y así fue, unas horas después ya siendo el lunes nos llega el reporte de que efectivamente el oso había sido otra vez avistado cercano a donde la última vez entonces se despliega un operativo por parte de nosotros cabe señalar que también seguridad pública hace lo propio ellos llegan, hacen el acordonamiento necesario y están al pendiente de cualquier situación que se pueda salir de control entonces nosotros lo que hacemos ya efectivamente cuando avistamos el ejemplar pues dar aviso a los profesionales en la materia como por ejemplo la autoridad correspondiente es Profepa se le da aviso de inmediato a esa autoridad y así mismo contamos con el apoyo desde hace tiempo para ese tipo de situaciones con el zoológico de la ciudad de Andama que la verdad una respuesta rápida y eficaz llegaron rápido a la escena y pues ellos conociendo los métodos de cómo hacer las capturas de esos ejemplares lo pusieron a dormir para aquí lo que se trata es de que el ejemplar no salga dañado todas las atenciones que brindamos nosotros en atención a fauna eso es nuestro objetivo principal de cuidar la especie de liberarla cuando es posible y en este caso verdad pues este al tratarse de un animal salvaje vaya este ellos son los que tienen los conocimientos y las instalaciones adecuadas Comandante estamos en tiempo de sequía pues ya prolongada esto influye a que vengan más animales o sea platicamos que ha habido por recientemente aseguramientos de Coatí de una zorra nos platicaba de unos tlacuaches incluso de jabalíes al oeste de la ciudad esto se está acrecentando tal vez más con la sequía o es simplemente cada verano es frecuente la verdad sí creo yo que sí puede ser un factor muy atenuante verdad lo de la sequía aunado también a la urbanización de que estamos cada vez urbanizando más la ciudad entonces estamos replegando a las especies a un hábitat más vaya menos de menos concentración en espacio por lo tanto verdad es factible como ha pasado no nada más con este ejemplar de oso negro verdad que es una hembra una hembra de 5 años según los expertos no nada más con esta situación que se dio estos días pasados sino con ejemplares también que hemos tenido que atender y que anteriormente muchos años de atrás no teníamos este tipo de situaciones al menos tan cercanas como ha sido ahora le ha tocado o les ha tocado al cuerpo de bomberos trabajar con animales de alta peligrosidad como los osos recientemente además de la osa claro sí hemos este a lo largo de pues sí verdad de los años del trabajo en el departamento varias situaciones que se han dado con ejemplares de todo tipo le hago el comentario la subdirección de bomberos cuenta con tres unidades de atención a fauna estas unidades que generalmente es lo que atienden pues problemas con animales pero del tipo doméstico ya me sé perros, gatos, etc. también hemos tenido que intervenir en situaciones de animales que no son muy comunes para dado en la ciudad pero sí sí hemos tenido varias intervenciones con distintos ejemplares y el método y la situación ha sido la misma que se procedió el lunes pasado hacerla el avistamiento luego la captura y posteriormente ya lo que indique la autoridad competente que es lo que tenga que serla si sea liberado o si consideran que esa especie ya no está apta entonces ellos deliberarán eso ok y en el caso de los ciudadanos ¿cuál es el mensaje? por ahí tal vez habrá personas que quieran decir ah pues yo soy muy valiente y aquí atrapó este animal pero lo mejor es irse a lo seguro ¿verdad? con ustedes ¿cuáles son las recomendaciones en caso de toparse con un animal? mantener siempre sus distancias ¿verdad? reconocer el peligro y no creer ¿verdad? que por ejemplo volvemos a la situación del oso lo ven con un collar ¿verdad? que muchos piensan que era un collar porque era un animal doméstico y la situación es otra ¿verdad? ese collar al parecer lo que indican las autoridades es que era un collar de localización pero el animal era un animal salvaje entonces no no querer ni tratar ¿verdad? de de manipular ese tipo de animales que como les repito ni siquiera nosotros contamos con esa capacitación y con el equipo adecuado hay que hablarle a los profesionales ¿a qué? al 9-11 ya desplegará el 9-11 la llamada a las autoridades que correspondan en este caso policía municipal que es la primera instancia como primer respondiente posteriormente nosotros con nuestras unidades hablando por último pues del tema preventivo acabamos de tener pues el invierno siempre está la recomendación del tema de los tanques de gas y todo eso ahora ¿qué es lo que más llama a bomberos a tener cuidado? ahorita pues tal vez están dando muchos incendios estamos en pleno verano o entrando en verano mejor dicho sí el trabajo de la subdirección de bomberos pues vaya también es por temporadas y ahora como tú bien dices la sequía el calor tan agobiante que se empieza a dejar sentir es también facilitador ¿verdad? de que se propicien incendios en áreas de pastos de llanos y que pudiera ocasionar alguna situación de riesgo al haber alguna propiedad cercana a esos incendios entonces nosotros la recomendación que hacemos es por favor no quemen no hagan quemas están prohibidas siempre lo hemos dicho y hemos sido muy puntuales en eso ¿verdad? de que no deben hacer quemas porque se pueden salir de control y es donde podemos tener situaciones de riesgo ¿tienen problema entonces con las quemas? recientemente ha habido incendios también como de llantas de basura esto aquí está relacionado ¿son también por las quemas o ¿qué las provoca? perdón pues son factores son factores diversos que se puedan se puedan dar descuidos falta de limpieza en dichas áreas pero generalmente es por eso ¿algo más que quiera agregar como ante nuestro público? pues darle las recomendaciones ya dichas ¿verdad? y el tema principal pues era lo de la lo de la atención a faunas entonces ser muy enfáticos con eso tener las precauciones debidas en el manejo de animales por favor no cuando hagan un avistamiento no traten de acercarse a dichos ejemplares mejor hagan su reporte a la autoridad competente muchas gracias agradecemos al comandante Rigoberto Pérez quien es el jefe de operativos en el heroico cuerpo de bomberos esta subdirección que forma parte de la dirección de seguridad pública municipal agradecemos a todos los que nos ven en redes sociales por supuesto los invitamos a que nos sigan para ver más transmisiones más eventos y a que ingresen directamente a tiempo.com.mx muchas gracias y hasta la próxima gracias 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 por ver el video.